Ciertamente estábamos muy esperados, tuvimos que acatarnos, por supuesto, y acompañarnos todo este proceso, que gracias a Dios, bueno, Santiago Brestero, estamos más protegidos, gracias a Dios, pero nos tenemos que seguir cuidando. Con ese criterio se van a abrir los templos para las visitas individuales y alguna atención con el sacerdote de la parroquia o de la comunidad, no para celebraciones religiosas, esto tiene que ser muy claro para todos, todavía tenemos que esperar para que podamos hacer una misa, por ejemplo, un aniversario, otro tipo de celebración, un bautismo, donde se junta mucha gente, para eso tenemos que esperar. Esto es, se abren los templos para que la gente haga una visita al templo, para que reje un rato, esté ahí, y si tiene necesidad y posibilidad, hablar con el sacerdote en una asistencia espiritual, una confesión y compañía. Estas son la apertura de los templos a partir de mañana, siguiendo un poco también la disposición del gobierno nacional y provincial, ¿no es cierto? Le decimos a la gente, tengan paciencia, ¿no es cierto? No se hagan montones porque digo, tenemos que pensar de que va a tener grupos reducidos, personas individualmente, no se pueden entrar en grupo, son individuales, ¿no es cierto? Para que la gente reje, y también viendo la capacidad de los templos, porque tiene que haber un distanciamiento dentro del templo, ¿no es cierto? Entonces, hay templos que de repente pueden recibir 5 personas, otros podrán recibir 10 personas, digo, de acuerdo un poco las directrices que estamos recibiendo. El templo va a estar abierto de 9 a 14 horas, ¿no? Los templos de 9 a 14 horas, sabemos que en los centros hay mucha más movilización de gente, ¿no? Pero bueno, estamos implementándolo con los sacerdotes y con todas las fuerzas agentes pastorales también, para hacerlo ordenadamente. Evidentemente, más en una semana tan especial, ¿no? Es la semana de Mailín, no nos olvidemos que la fiesta grande, la gran fiesta de Santiago del Estero es Mailín, ¿no es cierto? La fiesta religiosa que convoca a nuestro pueblo creyente, ¿no? También la hacemos a través de las redes sociales, ¿no? Y en esta semana iniciamos esta apertura de los templos con este tipo de celebraciones y limitaciones. Y sí, es un lindo momento para mucha gente, muchos que tienen ganas de estar un rato rezando, ¿no? Hoy el templo es un ámbito muy especial que confirma un poco aquello que hemos recibido este tiempo de aislamiento. Se han recibido muchos aportes de los medios, de las redes sociales, a las familias, ¿no es cierto? Para que estén más reunidas, que puedan rezar juntos, ¿no? Les vuelvo a repetir, una semana muy especial para los santiaguenes. Hay que volver a Mailín. La iglesia va a estar abierta, pero con estas condiciones. Para estar, para rezar, para estar un rato con el Señor, quizás van a estar las imágenes protegidas de alguna manera para no tocar las imágenes. Sabemos que en nuestra religiosidad es esencial eso, pero por un tiempo tenemos que respetar esto, ¿no es cierto? De no tocar, como decimos, pedimos gracias, ¿no es cierto? Al tocar a un santito. Por un tiempo tenemos que respetar eso, ¿no es cierto? O sea, un tiempo para estar con seriedad, poder rezar, poder estar con el Señor, ¿no? Con la Virgen, los santos, ¿no? Les va a ser mucho bien, pero con tranquilidad, con seriedad, sí, no se agolpen todos en un momento.